Hola a todos, Marcalada, estamos en Minecraft Aventuras en supervivencia... no, 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 espera Survival 1.5.1 y bueno, lo dejamos por aquí He estado haciendo un montón de cosas, así que... Vamos a comenzar, primero, como veis tengo todo esto Y es porque he ido al Nether y bueno, hice un montón de cosas He hecho ya mi granja de experiencia Porque me va como... el teclado me está troleando mucho estos últimos días Y bueno, ¿esto qué hace aquí? No lo sé, esto también no debería estar aquí Y vamos a guardar aquí esto, 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 esto Y todos los materiales de construcción que haya Y esto Vale, y... Vamos a dejar esto en minerales, porque creo que se considera mineral Esto aquí, esto también lo vamos a dejar por aquí Me cago en Y esto en comida Todo esto en comida Todo esto es comida, porque se puede comer Claro Y los ojos de Ender creo que los voy a dejar aquí Porque es como un poco random ¿Verdad? Es que el teclado me está troleando un montón últimamente Pero bueno, no pasa nada Y os dejaré esto en plantables Y vamos a seguir Uy, voy a dormir, espera No sé si es que hay lag O que mi teclado va mal O duerme Vale O que el Minecraft está más bokeado No sé qué me pasó No sé qué de una cosa del Java Que no funcionaba Y bueno Primero Fui a buscar a Lend Y está a tomar Por saco Y me echó un TP aquí Y bueno Es por lo único que me he puesto el creativo Para hacerme el TP Y bueno Por aquí Me he hecho la La de esto de experiencia Pero no me la pude hacer allí Mira ahí ya estáis viendo algo No me la pude hacer allí Aquí abajo Porque estaba demasiado abajo Y la caída acababa por Bedrock Así que me la tuve que hacer aquí Y como veis Mirad la currada Chan, chan, chan Todo esto Para hacer la sala de De La granja de experiencia Vamos Tiene un zombie aquí Y bueno Tú aquí te esperas un buen rato Estamos en dificultad difícil No ¿Por qué no? No lo sé Vamos a Y te esperas aquí un buen rato Y bueno Los zombies van saliendo Deberían ir saliendo Y bueno Tú te tiras por aquí Como veis Ya están comenzando a caer Bueno Tengo más lag Que no sé qué Lo que Si me está troblando mucho Es el lag Porque No sé por qué Tengo que cambiarme el teclado Porque ya está viejo ese Y tengo que cambiármelo Bueno Dejámonos de desgracias ¿Qué más he hecho? ¿Qué más he hecho? A ver Me he hecho un pico nuevo Y Le he puesto Eficiencia Y me ha salido Shield Touch Y un Brick In Y eficiencia Tres Y La gacha creo que ya la tenía Todo esto ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a Bueno Seguimos Ya sé Vamos a ir al Nether Porque veréis Que ha cambiado un poco Y Vamos a ir Está por ahí Creo que no he hecho nada más Que tiene Maldito ratón Teclado Oh Me está troleando mucho Por eso Uno de los problemas Que no he podido grabar Es este El teclado Me está troleando Muchísimo Y bueno Vamos a ir por aquí Y Que sepáis que Los En realidad Yo esto Lo estoy grabando En sábado Ya que es el único día Que mi padre Me deja Grabar El sábado Pero Lo subiré En los días Que son Casi todos los martes Miércoles Y viernes Y sábados Creo que también subiré Así que ese es el patrón No esperéis nada Para el lunes Ni para el Dios ¿Pero qué es esto, tío? Me cago en Me cago en ¿Qué? Maldito susto Me acaba de pegar el ¿En serio, tío? Venga ya Adiós No, 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 no No puedo morir No me puedo morir, tío No me puedo morir No me puedo morir Adiós Maldito teclado No me trolees ahora No Fua, 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 fua Volvamos, volvamos Madre mía Pero yo pensaba que si lo iluminaba Ya no pasaba nada Me apareció un ghast ahí de la nada Volvamos, volvamos Como Como héroes Me cago en Madre mía Qué susto me he pegado Bueno Y ahora estamos aquí Como podéis observar Me cago en Cada vez me aparece en un sitio diferente De la jungla O sea, es Es súper raro Bueno, al menos me he hecho este caminito aquí Para poder volver bien Porque no es la primera vez que me pasa No sé si alguien me dice Por qué está pasando esto Porque yo no No lo sé No sé por qué pasa eso Acabo de gastar un filete Y no me ha recuperado nada ¿En serio? Ah, vale Madre mía Está súper bugueado El Minecraft ahora Y Madre mía Qué susto me ha pegado el ghast Porque claro Vosotros no lo veis Pero yo tengo el volumen Al máximo casi Y macho Sí me ha sorprendido Bueno Esto Diréis Pero cómo has hecho eso O sea, tú pones un cartel aquí Y pones otro encima de este Y haces esto Bueno, esto es para saltar por ahí En vez de tener que ir subiendo las escaleras Y bueno Vamos a ver Elend Porque hoy tenía ganas de inspeccionar elend Como veis Con esta espada de looting 2 Es que las perlas te dan a montones Y después La Los blaze Que también he estado matando Pero es que me cago en Qué susto Me han pegado estos Hijos de Bueno Vamos a ir alend Como veis está súper lejos Y he aparecido aquí No he hecho casi nada No he tocado nada Sí, todo para que sea una sorpresa Está en medio del mar Corre Ah, por aquí Espera ¿Me he traído bloques? No, me he traído bloques Claro ¿Cómo me voy a traer? He oído a alguien He oído a alguien Chan, chan Chan, chan Estoy huyendo a alguien Como me vengo Un creeper por detrás, tío Venga, vamos Vamos Como los héroes Luck Luck Madre mía Escucho zombies Y cosas raras De otro mundo Luz Fuego Destrucción Madre mía Es que el teclado me está trolleando O sea, me van a matar ¿Un silverfish? ¿Dónde? Ey, ¿qué hace aquí un ojo de ender? ¿Qué coño? ¿Por qué esto? Eh, una perla Vamos a ver Ven aquí, zombie Que no te tengo miedo ¿Dónde está? ¿Por dónde lo hay? ¡Oh! ¡No! ¡No! Tengo que iluminar esto ya, tío Dios Que aquí hay un esqueleto encerrado Hola 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 A ver Vamos, corre Corre Esto lo tengo que tapar ya, tío Seguro que han reaparecido Bichos por todos lados, tío Bueno, ahí tenemos el portal Al end No quiero que me tire nadie Y estoy yendo zombies Así que creo que vamos a volver Será lo mejor ¿Por dónde ahí se iba? La pregunta es ¿Por dónde he venido? Por ahí Me está lleno de De cosas así Uy Madre mía Es que como me vengo en esqueleto Y me tire por aquí Bueno, ya habéis visto el end Como veis Lleno de sorpresas agradables Vamos a volver Y madre mía Como veis lo he hecho por TP Porque es que está Súper lejos Y bueno Creo que no tengo Nada más Dios No Madre mía Qué tonto soy, tío Soy retrasado Está pasado Porque le he dado Con el arco Y la flecha del arco Me ha dado a mí Y el knockback Creo que tiene Si tiene punch 2 Me ha enviado A tomar por saco Que digamos Madre mía Qué susto Me he pegado, tío Y decía ¿Qué pasó? Bueno Vamos a ir por aquí Y he estado Minando mucho Como veis Ahora veréis mis cofres Tengo un poquito Más de diamantes Por no decir muchos Y bueno Vamos a ir por aquí No, pero No sé por qué ha pasado Lo del blaze Que han reaparecido No debería A ver ¿Dónde está? Aquí Tengo más diamantes De los que Tenía antes Y de esto Voy a hacer Lámparas de redstone Ya porque Para De glowstone Perdón Para iluminar Van fenomenalmente bien Vamos Tenemos 10 Y esto va Materiales de construcción Perfecto Armadura O sea Combate Ya tengo 2 Y esto No sé por qué Estaba allí en el end Pero me da igual Y bueno Llevamos unos 9 minutos Vamos a hacer un poquito más Ya sé que este Episodio No ha sido Del todo bien Bueno Me habéis visto luchar Como un héroe Y bueno Vamos a recoger La caña de azúcar Que hace un montón Que no la reco Madre mía Me está lagueando un montón Después es para que esto No se oiga Y todo lo que he hecho Está en vano Bueno Vamos a ir A la granja de experiencia Para que veáis Como lo he hecho Simplemente La he hecho por caída O sea Es fácil La he hecho por caída Todo el mundo sabe Hacer una de estos La iba a hacer por aplastamiento Pero mejor no Ya que esto gasta Muchos repetidores Y bueno Va Y mejor no Todo esto Para que no esté iluminado Como esto está iluminado Pero estos son slabs Para que no reaparezcan monstruos Así ya no gastan En antorchas Bueno Tú te esperas aquí Bajas por aquí Y no sé Qué me pasa Que los zombies No se quedan un toque O sea Se quedan a dos O a tres toques Pero Uy va Y No se mueren de un toque O sea Les hago así Y a veces mueren de dos A veces mueren de tres No sé También quiero deciros Un avance Que es Que Waliwasanga Mi amigo Acaba de Hacer un server Y Lo he estado mirando O sea Bien Está bien Y a lo mejor Grabo un vídeo De él O sea En su server Y bueno Eso También estoy preparando Una serie Multijugador Pero Hemos tenido unos problemas Porque pensábamos Que eso estaría guay Pero Hacer un server En un mundo Aleatorio Es premium O sea Se tiene que pagar Para hacer eso Y Como que no es idea Ya que No somos pobres Todos Todos los de aquí Son pobres Y Bueno La En los próximos capítulos Vamos a Concentrarnos En conseguir Ir consiguiendo Todos los bloques Y me interesan Tres Que creo que son Los que me va a costar Más conseguir Que son Los generadores De monstruo Que son los bloques Que cuando los picas Sale un server fish Pues eso Se pueden conseguir Si los picas Con un pico De shield touch Bueno Me habéis dicho Un montón de veces Que No se puede conseguir El huevo dragón Y creo que No se puede colgar aquí Si que se puede Si pulsas Si lo Clicas así O sea Si lo clicas así No pasará nada Pero si Te acercas Pulsas shift Si que se podría Me cago En la puta En serio Y bueno Voy a ir Por mis cosas Voy a dormir primero Y eso es porque Adivinad por qué El teclado Se me queda O sea A lo mejor Pulsa lo W Y yo no le estoy Pulsando lo W Y Y lo hace Y va Y bueno Voy a ir a por mis Eh Que es de día Que es de día Que es de día Arañuela Que es de día Arañuela Araña Araña no Araña Araña es de día Araña es de día Es de día Araña Araña Vale vale Creo que lo comprendió Y bueno Después de esta Épica Y Mira mi cuadro Madre mía Es que me cago en Todo lo que Toda la experiencia que tenía Tío Tenía casi 30 niveles No Espera 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 Un momento Espera Que me pongo esto Y mis botas Mis botas Deben estar por Aquí están Madre mía Han caído cosas Hasta aquí Mis botas Me las voy a poner Ahora Y bueno Yo creo que lo vamos a ir Dejando aquí Después de esta Épica caída Y Me gusta Favoritos Y Ale Mis cosas Tío Ale Hasta el siguiente vídeo Adiós Boom Boom ¿Qué? ¿Qué?